¡En nuestros territorios! En su informe final, el relator de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas destaca. Las consultas comunitarias son válidas y tienen relevancia en la medida en que constituyen un reflejo de las aspiraciones legítimas de las comunidades indígenas a ser escuchadas en relación con todo proyecto que tenga un impacto potencial sobre sus territorios tradicionales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sácalo de Canadá! ¡Canala, Canadá! ¡Sácalo de Canadá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!